¿Qué está más feo? ¿El uniforme del Barça o el escudo de la Selección de México? ¡Quiero al gol! ¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Así que, vámonos, Omiguan, ¿qué tuvo de bueno esta semana? ¡Salve, fratribú! Y aquí con la cerveza Diablo, que ya llegó la nueva dotación a la Torón, el único lugar donde lo pueden encontrar, ahí Malectitum tiene la nueva lata, y la botella es... Bueno, pues vamos rápido a platicar de lo bueno, lo bueno es que tenemos sur final en la apertura 2021 Grita México, y son nada menos que un asiduo a los finales, que es el León, que volverá a aparecer en una final después de un año, que busca su noveno título, que se está volviendo un candidato frecuente a ser campeón, y por el otro lado la Cenicienta. Yo creo que el favorito sentimental de muchos de los aficionados mexicanos, el Atlas, que después de 22 años regresa a una final, y que busca su trofeo después de 70 años. Creo que solamente Malectitum y algunas personas pudieron ver ese campeonato. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡El universo nos ha enviado al guerrero dragón! ¡Atrás de mi corazón, entre ella y devoción, tus colores corren por mis venas! ¡Atrás de mi corazón, tuya lucha y honor, tus colores corren por mis venas! ¡Atrás de mi corazón, tuya lucha y tuya lucha! Ahora en Nuevo Líder, es el Milan, el Milan está de líder, a un punto bajo va el Inter, y un punto bajo va el Mápoles, y dos puntos abajo viene el Atalanta, y ya a 11 puntos, bueno, ya la Juventus. Pero bueno, ahí está el Madrid, empieza a tomar ventaja, pero todavía nada definitivo en España, que también se pone bastante interesante, en Portugal también está la pelea fuerte. Y otra cosa buena es Aquí mira, la U Que salvó la categoría por un pelito De rana calva, se salvó Eso tilín Eso tilín Vaya tilín Eso sería lo bueno de esta semana Paso el balón a Malectitum Gracias amigo, pues bueno en lo malo local Nada más rápidamente Amigo, ¿por qué corres amigo? Polémica arbitral en la semifinal Pero Y en lo malo internacional Pues sigue habiendo dos equipos Que ya en diciembre no han ganado El Winterfurt en Alemania Y que además lleva un punto En toda la liga Increíble Y el Levante igual sigue sin ganar Aunque en la copa goleó 8-0 a un equipo De quinta o sexta división Y bueno también entre lo malo Digo, mencionaste hace un momento que la U se salvó Pues el Saint-Étienne de la Ligue 1 de Francia El más ganador Digo, que está a unos meses de perder ese honor También está a punto de descender Bueno, no está a punto de descender Pero está en último lugar Y ya lejos de los puestos de salvación ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Entonces, pues bueno Ojalá en estos seis meses puedan recuperar un poco Pero sí sería una pena El equipo de Michel Platini Y empiece a descender ¿Pero qué hay más malo que malo o agitador? Por lo feo, lo horrible Que tuvo la jornada Que tuvo la jornada Al médico Al médico, caramba Sí, sí Y al comisionado ¿No? Que también del estadio O sea Gritándole a todo el mundo Y nunca lo molestó el árbitro Fue hasta después en una jugada Donde ya le sacaron la amarilla Y bueno Es lamentable ¿No? Que por muy Crack que sea Por muy buen jugador Y pues sí Líder y demás Se ve muy mal que un jugador Haga esos aspadientos Y pongan mal a No solamente a su equipo Sino a toda la institución Que conlleva ¿No? Cemex Y no nada más él ¿No? Nahuel también Este Se fue Al final del partido Aumentando Madres Y diciendo de cosas Ah bueno No sabía Pero ya sé Pues la otra parte ¿No? Fea Sí Se aventaron de cosas A los jugadores Donde realmente Sí insultaron A varios de De ellos también Entonces Amiguan Agitador ¿Tú crees Que deberían vetar el estadio? Bien pensado Woody Vas a ver que lo van a vetar Pero para el torneo próximo Sí Ya después Porque ahorita no les dio tiempo Y ahorita ya en la final Y fue Nos agarraron con las prisas Y no puede pasar Pero en la realidad Sí debería ser vetado Sí claro Claro Debió haber Claro Por lo menos Esa tribuna ¿No? Oblígame Perro Muy bien Agitador Ahora se estuvo muy densa Tu sección Sí No como no Es que es una semifinal Como esa Muy vibrante Muy eufórica Sí Pero realmente Lamentable Todo lo que sucedió Alrededor de ella O sea Hubo buenos goles Pero Y eso que no dijiste Del de Pumas Atlas Me tientas Me tientas Y bueno Dentro de lo feo internacional Tenemos al Barça Que ya está también Entrando muy seguido A esta sección Es lamentable ¿No? Que ahora haya perdido Contra el Betis Parece que Pues En Barcelona Aparte Sí Javi Javi Hernández No parece encontrarle Todavía La cuadratura Al círculo El efecto Javi Tardomo Se fue muy efímero Sí Sí Porque todos pensaron Que iba a haber Un cambio radical Y no Pues va a tardar Mucho el proceso Para que esto suceda Y pues Tan lamentable Y tan feo es Que Pues ya está a punto También De De Que sea descalificado De la Champions Va contra el Bayern Múnich Y bueno Múnich Sí Entonces Pues Lo Esperemos ¿No? Que saque el resultado Bueno Todos los que le van al Barça Pero Se ve muy difícil Y bueno Algo de Lo que tú te fijas Mucho Mi estimado Malectitum Es el uniforme Que también está Feísimo Está para llorar Horrendo Ni eso Ni eso Los iba a salvar Esta temporada Ni eso Pues así ya Lo dejamos hasta ahí Porque Se extendió mucho Con ese partido Entre León Y Tigres Así que Compartan Eufóricos Ustedes también Que Tienen de bueno Malo Y feo En esta Semana De fútbol Que acabamos Oiga Está más rápido ¿Qué está más feo El uniforme del Barça O el escudo De la selección De México? Ah bueno Sí Ya que lo tengo aquí Este ¿Para qué cambian Algo tan bonito? O sea Eso no Hay que innovar Hay que innovar No hay que hacer ya No estoy de acuerdo En innovar Pero A mí sí me gustó Me gusta Que dice México Yo también estoy de acuerdo En que hay que innovar Pero en cosas Que ya están bien ¿Para qué moverle? O sea Bueno Muchas federaciones Están cambiando Está la ecuatoriana Está la de Islandia O sea Ahora hay que innovar ¿No? Italia Relueva cada rato Pero ¿Sabes cuántos escudos Utilizan ese tipo de águila? Como unos 10 O sea Es como una copia De otros escudos O sea Bueno Pero dime ¿Cuántos tiene El escudo nacional El águila? Ah no Eso sí No por eso no Por eso ya estaba bien Aquí está el águila Aquí está el águila Y no había que moverle Pero bueno O sea Ideal de mercadotecnia En la generación A mí no me gusta Pero estoy de acuerdo La Juve lo cambió hace poco También El Inter El Inter Sí sí Hay muchos cambios Pero bueno El City lo cambia Cada 5 años Es cuestión de gustos Es cuestión de gustos Ahora sí que La innovación Pues tiene que ver La innovación Porque cambia todo esto Pero este Ya El escudo La vez Cuando estaba antes Con la federación Que tenía el águila gacha Y que tuvieron que cambiarlo Y levantarle la cabeza Al águila Bueno Hay muchos Ahí Llevamos como 8 o 9 escudos De la selección nacional Sí sí Pero Era nada más El triángulo Bueno Como triángulo Con los 3 colores Y decíamos El 70 Sí el 70 Y así ha ido innovando Y cambiando Yo creo que En todo su momento Hubo pros y contras Pero bueno Eso es parte de Parte de la evolución Y parte del dinero Que quieren sacar Pues sí Mira Yo creo que la van a vender De todas maneras Sí 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 Sobre todo El uniforme negro Ya se va Digo es lo que yo pienso No creo Yo creo que sigue todavía Una mercantilidad Tremenda del negro Digo a mí En su momento Me gustaría que volviera Sacar el segundo uniforme Fuera el guinda con azul Sí El guinda que fuera el primero Como antes Que fuera el Digamos si quieres El tercer uniforme Pero pues que le dieran También juego Pero ya tiene mucho Que no lo sacan Con azul Sí claro Sí sí Valdría mucho la pena Para que veas Eso sí es buena Y la buena Y también Innovar También hay de innovar Hay que ver Los uniformes horribles Que fue En el Brasil En el 2014 El naranja De Charlie Brown El de Charlie Brown Y el verde Y el verde Y el verde De Shazam Bueno Feos Y aparte Y aparte No pudieron prever Y tuvimos que jugar Con un uniforme Todo parchado Contra Croacia Ah con negro Y naranja Y verde Con negro Y verde No 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 Terrible Terrible Pero bueno Eso es Pero bueno Continúen con nosotros Eufúricos Y denos su valioso like Que nada les cuesta Y compartan Y en el futuro No 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 No